Hay un lugar perfecto para quienes disfrutan de la vida, profundamente. También para los que quieren parar, para seguir con más energía que nunca. Aquí se sienten bien quienes persiguen la inspiración, los que buscan algo intenso, dulce y nuevo. Hay un hueco para quienes les gusta el verde y sobre todo para los amantes del azul. Para todos ellos hay un lugar perfecto. Melilla Caribe Beach. All inclusive for everyone.